Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Les traigo un concepto de diseño de iOS 13 con algunas cosas que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar, al igual que a mí. El creador de este diseño es Apple iDesigner. Se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción para que vayan a su Twitter y lo sigan. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Uno de los cambios que vamos a ver en este diseño es en el status bar. Podemos ver que en la parte de arriba nos muestra el clima y no el nombre de nuestra compañía telefónica. Creo que esto es una de las cosas que Apple debería hacer porque nadie necesita el nombre de la compañía telefónica en la parte de arriba y se puede usar ese espacio para poner el clima y el porcentaje de la batería. Otra de las cosas que vamos a ver es el concepto de diseño que él ha mostrado para el home screen. Ustedes pueden ver que tiene algunos cambios en los íconos. Así que en iOS 13 supuestamente vamos a tener un nuevo diseño de ícono, pero no se emocionen mucho porque no será algo drástico. O sea, no va a ser una cosa del otro mundo. Solamente van a cambiar un poquito lo que es los íconos. También vamos a tener un modo oscuro según los rumores. Desde hace tiempo estamos esperando que Apple pueda implementar este modo oscuro en iOS. También otra de las cosas que él ha mostrado en este concepto de diseño es poder cerrar las aplicaciones con un solo toque, sin necesidad de ir una por una cerrando todas estas aplicaciones como ustedes están viendo aquí. En el concepto que él ha mostrado, un pequeño botón que nos sale en la parte en el medio de la pantalla que le damos y cierra todas las aplicaciones que tenemos corriendo en el background. Otra de las cosas es un diseño nuevo para cuando no entra una llamada que no ocupe la pantalla completa como ustedes pueden ver en este diseño. Me parece que esto es algo muy intuitivo porque muchas veces estamos haciendo algo. Estamos viendo un video y nos entra una llamada. Entonces se nos quita todo lo que nosotros tenemos. Así que esto sería bastante fácil y bastante intuitivo para nosotros los usuarios de iOS. Pues también él ha diseñado un poquito lo que es el Spotlight con más opciones. Aquí ustedes pueden ver en su diseño. Otra de las cosas que él ha cambiado un poquito es el 3D Touch. Se ha rumorado que para iOS 13 o los iPhone nuevos no vamos a tener 3D Touch. Yo espero que eso sea mentira porque aunque muchas personas no lo utilizan, yo utilizo el 3D Touch y eso no me gustaría que Apple lo quitar. Así que ustedes pueden ver en este concepto de diseño me gusta bastante. En la forma que él ha diseñado el Spotlight, o sea la parte de búsqueda y también el 3D Touch. También para Siri él ha diseñado este concepto que me parece bastante bueno porque no te ocupa la pantalla completa. O sea tú puedes invocar Siri sin necesidad de que ocupe la pantalla completa y seguir haciendo lo que tú estabas haciendo. Me parece que esta interfaz es la más, vamos a decir, la más bonita y la más limpia que yo he visto. Porque no me gusta cuando yo uso Siri, aunque en realidad casi no lo uso, me salga en la pantalla completa. De verdad que Apple debería tomar en cuenta estos diseños o a estas personas que hacen estos diseños para construir un iOS. Pues en este caso sería iOS 13. También otra de las cosas que a mí me ha molestado bastante a pesar de que ya hace muchos años que lo tenemos es la campana esta que nos sale en el medio cada vez que subimos o bajamos el volumen en nuestro dispositivo. Ustedes pueden ver que aquí tenemos un concepto de diseño. En jailbreak, lo que han tenido jailbreak, saben que este concepto ha estado, yo lo he utilizado antes y se ve muy bonito, se ve muy intuitivo que no te ocupa la pantalla completa cuando tú estás subiendo o bajando el volumen. Así que Apple, por favor, quita esa campana del medio porque nadie la quiere. Otra de las cosas muy importantes que él ha puesto en este diseño es que la cámara pueda identificar objeto, lugares y todas esas cosas solamente escaneando el objeto o lo que sea. Y también, como pueden ver aquí en este diseño, tener la posibilidad de cambiar la resolución de la cámara, o sea, de los videos sin necesidad de ir a ajuste. Me parece que es demasiado trabajo tener que ir a ajuste para cambiar la resolución en la cual queremos grabar los videos. Este diseño que él ha planteado aquí es bastante fácil y yo sé que se puede hacer de una manera bien sencilla. Otra de las cosas que él ha puesto en este diseño es la posibilidad de pausar los videos cuando estamos grabando. Esto es algo que de verdad deberían implementarlo hace muchos años atrás con la salida de los iPhone. Esto es una cosa que se necesita porque a veces estoy grabando algo y yo quiero pausar el video para poder seguir. Otra de las cosas que veo que me ha gustado bastante es el diseño que él ha puesto en la aplicación de música. Se ve demasiado bien. Si Apple pone algo así en la aplicación de música, yo estoy seguro que muchas personas van a suscribirse a Apple Music. Así que estas son las cosas que yo quería mostrarles de este diseño en iOS 13. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios cuál le ha gustado más de esas formas que él ha diseñado. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita, no te olvides de darle like, comparte este video con tus amigos para que así ellos se enteren de este concepto de diseño. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. Chao.